100 palabras de Raúl Frías Lucio. El cochinero sigue igual, la corrupción en este sexenio sigue vigente. Hay que echarle un ojo al trabajo de mexicanos contra la corrupción que revela cómo Segalmex pagaron millones de pesos a empresas fantasma para cobrar dinero por miles de toneladas de azúcar que nunca se entregaron. Lo mismo en la compra de medicamentos a través de Virmes que pagó 500 millones a empresas lituanas por medicamentos controlados que no se entregaron y los que sí, no tenían certificado de origen ni fueron autorizados por la COFEPRIS para su distribución y que hoy caducan en bodegas. La investigación revela que la apoderada legal de esa empresa resultó ser una sencilla trabajadora de limpieza que con trabajos pagaba sus deudas. Los directores de Segalmex y de Virmes no han sido sancionados pero sí promovidos a nuevas posiciones. Cuando revisas casos como estos y los desfalcos en la CONADE, los sobres de Pío y de Martín, la Casa Gris de Houston del Primogénito, el ofrecimiento de que ya no se permite la corrupción en este sexenio se cae a pedazos.